Bienvenidos al programa 111, la biblioteca de Michael Jackson. Michael era un asiduo lector y una persona culta en el sentido amplio y estricto de la palabra. Prueba de ello, era la biblioteca, de más de 10.000 libros que tenía en su mansión Neverland. Michael estaba muy versado en historia, sobre todo en las culturas africanas y en el judaísmo. Fue un estudioso de la psicología, especialmente Freud y Jung. Estaba interesado en los sueños, el inconsciente colectivo y los trastornos mentales. Dada su preocupación por el síndrome de Peter Pan, de Fuera Eternus o Niño Eterno, que prefería el mundo de fantasía al de la realidad. Tenía un alto conocimiento de la sociología y la cultura negra. No solo tenía libros de Martin Luther King, Malcolm X o Lidia Muhammad. Le encantaba leer las biografías de las figuras presenciales, las estrellas de cine y de la música. Lo cual demuestra su interés por John Lennon, Bruce Lee, Charles Chaplin, Fred Astaire o Abraham Lincoln. Otras lecturas abarcaban a Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Edgar Allan Poe o Nathaniel Houther, escritor de ficción gótica y romanticismo oscuro, pues sus novelas y cuentos recogen el tenue mundo crepuscular o lunar de las imaginaciones fantásticas. Michael tenía numerosos libros clásicos de la literatura estadounidense, por ejemplo, Matar a un ruiseñor, de Lee Harper. La literatura infantil de ficción también se encontraba en su biblioteca, principalmente obras como Peter Pan, de James Matthew Berry, El árbol generoso de Sel Silverstein o El dragón perezoso de Kenneth Graham. Libros de tema espiritual de Kalki Krishnamurti, de Sri Aurobindo o de Yamamoto o Sunemoto. Libros de psicología de autoyuda y motivación empresarial de la generación de escritores de la Escuela del Pensamiento Positivo. Libros de poesía y mística de William Blake, Carl Gibran, Ravindra Thagore o de poetas sufíes. Libros sobre música, con temas de música y danzas clásicas, el blues y el rock. Libros sobre cine, con especial interés en los musicales, las películas de terror y las que recrean temas históricos y lídricos, especialmente las películas de Cecil B. de Mil. Libros de arte de todas las épocas, expresiones y autores, desde la fotografía, pasando por los estudios relativos a la vestimenta, hasta la arquitectura. Libros sobre naturaleza. Libros sobre Disney. Disney. Tenía miles de libros de Disney que había comprado, que la gente, Walt Disney, le había dado. Estudió y leyó mucho sobre Walt Disney, Mickey Mouse y los reinos mágicos en los que se basaba el universo literario y cinematográfico de Disney. Quienes conocían a Michael Jackson siempre dijeron de él que era un lector increíble, un intelectual y un autodidacta total. Y no le gustaba vanagloriarse de su cultura y conocimiento. Él era el rey del pop para las masas, un genio de la música para la industria. Pero era más que eso. Cuando la policía entró en su casa, le requisaron un libro de arte alemán de 1930 por considerarlo pornográfico y lo pusieron al nivel de la revista Sprayboy. Cambiando de tema, hay dos testimonios que recuerdan su interés por los libros. El primero es que a sus amistades les recomendaba leer el libro de Richard Bach titulado Juan Salvador Gaviota, obra que se caracteriza por el aprendizaje de la vida. Y segundo y último, cuando se encontraba con un amigo familiar que no era lector ni le interesaban los libros, Michael les decía ¿Qué es más importante, el dinero o el conocimiento? Antes que respondas te diré que hay un mundo maravilloso para ser descubierto en los libros. Y si me contestas con que el dinero es lo importante, entonces, serás siempre un tonto y un ignorante. Ciertamente en ese momento, Michael estaba diciendo un gran secreto. Lo importante es el conocimiento. Pero los turpanos siempre prefieren el dinero y cuando lo tienen, se lo invierten al sistema de cosas. En vez de a sí mismos, alimentan al dragón que les devorará y se burlará de ellos. Así pues, Neverland no era una simple mansión de entretenimiento, sino también un lugar de recogimiento espiritual e intensa actividad intelectual. Pero no solo existía esta biblioteca de 10.000 libros, había otra biblioteca, privada y hermética, dedicada a las ciencias ocultas. Pero esto ya es otra historia. Buenas noches.